muy buenas mis niños me lo habían pedido mucho y es el momento vamos a hacer ya el análisis de albedo empezando como siempre vamos a hablar de los está primero vemos que como viene siendo de costumbre en los últimos personajes que nos presenta y cada vez parece que más nos da bono de daño su elemento año de geo luego su ataque es una mierda vale eso está que es una basura está en el pozo de los cinco estrellas junto con sol ni qué casualidad los dos que yo también luego aquí hay algo que me sorprende no me sorprende pero es interesante primer lugar es el tercer personaje con más vida máxima del juego por delante de él están compartiendo el trono jim y son lee mil 14 mil 695 los dos una barbaridad de vida y es el segundo personaje con más defensa del jugo sólo por detrás de kiki una pasada la verdad al fin y al cabo como hemos dicho muchas veces el ataque base suele ser lo menos relevante porque el arma suele suele ser entre el 60 y el 70 por ciento del ataque que acaba de tener un personaje entonces no importa demasiado pero los otros estás sí que tienen mucho mucho valor les vemos con un personaje cuyos están bases son muy buenos y jodidamente buenos los he de decir o sea es una locura no hay un personaje que tenga que es que yo es que estamos hablando que es segundo en defensa y tercero en vida pues llamar los segundos si quieres pues tú comparte el puesto número uno lo cual es una pasada a dios que es una pasada luego ya tengo los ataques básicos mira que no entramos en ellos o sea es una puta mierda tiene lo de yo lo escribí en la tablita tiene a ver multiplicador de lanza vale multiplicadores de lanza a velocidad de espada así que espero que no espero no tenían en los comentarios diciéndome que es un buen dps porque me voy a pegar un tiro en la boca es una puta mierda de dps no sirve vamos a empezar con las habilidades realmente importantes primero tienes la e que es un campo que pone si supone lo puedes apuntar como fish hace un poco de daño al empezar que no es relevante lo importante es que con un culo donde dos segundos cuando tú golpeas a un enemigo que está en el campo hacen esa explosión que ven ahí que hace el daño de geo suelta una partícula es una locura lo veremos después y hace daño de geo en área esto es súper súper interesante y hablaremos de ello luego tenemos que la expuesta sirve como un ascensor y el último que pega un petardazo y como ven a los enemigos que estén en el área bueno si el útil se ha tirado en el área hace siete petardazos más siete explosiones que como ven no son 100% precisas quiero decir va repartiendo es un poco tiene como algo de auto en como ven aparecen dos en cada uno y el resto se esparcen así que no sé si habiendo su cliente enemigos los tarjetas siempre o siempre tienen una parte que es algo aleatoria que va donde quiere eso al final lo que probaremos cuando cuando estemos jugando sí bueno vamos directamente ya a lo importante le vamos a vamos a ver el asunto a ver si este personaje te siento no aquí les tengo puesto lo que dije yo de los estantes yo voy a colocar esto un poquito más arriba que no moleste primero al menos cinco alteraciones que no hemos hablado de ellas xd primero vemos los escalados de defensa los tengo lo voy a hacer así por si quieren un vistazo que a lo mejor queda más bonito pero voy directamente aquí vale tengo que mirar si esto tiene un modo nocturno como va a quedar ciego primero lo importante es el estado de defensa que tiene la ley es lo más importante o sea como pueden ver aquí hace 130 130 de daño al ponerlo que no importa y después las explosiones que se activa actuando le básico cada segundo uno básico daño dice cualquier tipo de daño pega según la defensa el último no el último tiene ningún escalado de defensa simplemente hace daño sin más no entonces vamos a calcular por aquí esto es como cuando nos pasó con sol y de renta bulldearse a defensa o ataque para hacer daño obviamente para otra cosa no lo vas a querer por el mismo cura ni pone escudos bueno aparte lo dejé entonces vamos vamos ya el asunto primero el escalado a nivel 1 y al 15 los tengo puesto por separado por si lo quieren ver y vemos que es un 94,8 y un 225,15 vale pero qué es lo que ocurre que cuando nosotros contamos el ataque y la defensa en el último nivel vemos que tienen más defensa que ataque obviamente que tiene muchísima defensa entonces para ser justos a la hora de hacer daño tenemos que contar que la defensa es un 15,11 por ciento mayor a su ataque por lo que habría que corregir según esto para sabes para ser justo obviamente me estarán preguntando y este de esta tarde donde sale pues de los 251 y del ataque de esta arma vale no 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 voy a entrar a discutirlo esta es el arma de albedo te la van a regalar esta es el arma de albedo repito que le vas a poner si no el águila favorita que le da este como se llama el daño físico donde vas a poner que te da recarga y velocidad de movimiento esta es la roda el que lo muestra tenía bien el menta y el crítico o bien o bien entonces pues sumando te da eso y después tenemos que corregir otra vez porque el factor indica y como lo quieren llamar por favor deseo corrupto por favor creemos que ese corrupto te aumenta el daño la vida de mental un 32% recuerden que te van a dar todos los tupes del arma y el crítico también 32% así que también corregimos por ese aspecto entonces vemos que a nivel 1 nos estaría dando un 145 como hacer 8% comparando con el ataque vale con si esto escalará por ataques para hacerlo justo entonces aquí comparamos el último el último vemos esto que será 367 20 por ciento y esto en un 72 por ciento siete veces para que 504 hay una corrección porque como vimos esto no 100% preciso así que suponiendo aquí que de 4 de 7 vale que es bastante más de la mitad bueno lo que vemos en el vídeo en el vídeo 445 no estoy seguro entonces aquí estamos comparando que el último se dé 12 segundos 12 segunditos haría un 655 con 20% la en esos 12 segundos pero que así pese 875 vemos que ya sin constelaciones voy a la defensa que dan más daño te da más daño y es que está de puta madre porque necesitas meter el personaje siempre da el tipo está 40 vale pero igual o sea lo típico cuesta 40 dura 12 segundos es una pasada y es una pasada y esto sí es verdad que no es que haga el 90 por ciento del daño lo hace la es que dependerá del equipo karma cuando me refiero a equipo me refiero más a la composición de equipo vale la cantidad parte de que genera porque estamos hablando de que vas a tener un tic a 12 segundos cuando viene el segundo 12 tú pega el daño de la edad el año de la edad y el último que puede ser el año de la edad con el último vale da igual esto lo que está contando y vemos que hay pica más pica pica bastante más pega bastante está súper sobre luego aquí les tengo dicho no el principal con el daño principal de personas suponiendo que tire el último y acd y sigue siendo la explosión de la edad con escalado de defensa si quieres puedes sumarle aquí el ciento poco por ciento que edad la ea al soltar la que también hace daño que este escala con ataque entonces para comparar cuánto da más de la defensa pero aún así sigue estando por esto se quedaría un 785 por ciento sigue ganando la defensa la verdad que quiere que te diga entonces si tú quieres hacer daño que te vas a poner defensa aquí lo tengo sigue siendo la explosión de la e la cual escala por defensa por lo que vemos que su rol de support y sin constelaciones sin renta o lidiar defensa por encima de ataque vale sin renta es que es normal o sea su ataque base es una mierda la verdad que quieres que te diga y es que está hecho para esto por eso tiene tanta defensa y tiene mucha vida o sea es que el hijo de puta es tanque que te cagas aguanta un montón y como digo aquí a diferencia de son libre buff vale son libre buff no sabías que te ibas a voltear que si querías que hiciera una cosa no te hace a la otra esta te pone defensa y te hace todo lo que quiere está súper bien está súper bien luego entrando las constelaciones la puta madre al menos una constelación vamos a ver el análisis de la energía primero la primera constelación lo que dice es que cuando la cosa está explotada es decir el pro que te da la partícula de energía explota gana 1,2 de energía automáticamente no te ha llegado ni la partícula y ya te recuperas energía que significa esto aquí tengo una tabla que te explica la comparación de generación de energía símico en constelaciones una cosa muy simple de hecho voy a hacer recuadro porque si no queda feo que te cagas queda súper feo vamos a hacer un recuerdo aquí aquí que estoy suponiendo por los 12 segundos del cooldown del último son 12 partículas que como ven en la tabla no aparece por aquí si alguien tiene alguna duda de la tabla tengo la guía de la recarga energía donde explico cómo funciona esto es que al final acabo explicándola en todos en todos los análisis y nos planteen despertar tu tiempo y luego vemos en que según va van ganando más energía pues si vas entrando en la tabla al final los 30 segundos de duración que probablemente lo vayas a vayas a resetear la es antes de que se le acabe lo más probable que ocurra pero bueno vamos a contar los 30 segundos acabas necesitando un no lo tengo bien colocado será un 51 con un 40 por ciento de recarga para sólo con la eso pero no es relevante vamos a lo que importa con un segundo los 12 primeros segundos 19,20 por ciento 9,2 perdón de energía recargaría con el puto talento de mierda lo que te coloca aquí sólo con estudios una locura es una locura ahora lo veremos más ahora vemos más porque recuerden que esto es la energía que tú ganas por ti mismo no estoy poniendo a las partículas que gane ni mejor vete hacer daño o matar enemigos no estoy contando nada de eso estoy contando la que genera y vemos que los 30 segundos te acaban de 46,2 por ciento que si nos va yo que sepa aquí abajo sabes cuando por aquí se nos iría la energía si tuviera menos 30 por ciento de recarga de energía seguiría recargando el último sólo con esto ahora vamos ya la análisis de verdad vale lo más importante porque la tabla que hace a lo mejor un poco rara para la mayoría en primer lugar lo que vemos queda una partícula por cada activación de la e lo que es una pasada porque estamos hablando de que es el mejor generador de partículas de geo generar una partícula de dos segundos lo normal es que tiene una partícula cada cinco segundos las habilidades elementales y comparte posición con 20 como los segundos mejores generadores de partículas la e de 20 y 11 segundos y tap 3 así que es lo mismo vale una partícula cada segundo para el que no lo sepa el primero es ver que con el último cada segundo y medio de las tres partículas si esto le sumamos su bajo coste lo hace un spam es un spam es brutal recordemos que sólo estamos contando sus partículas no efectos externos como dicho realmente lo más probable con la cantidad de partículas que genera este dicho las partículas en general los otros los golpes al hacer daño vas a tener el ulti 24 7 va a estar bien que lo vas a llegar a ser estoy totalmente seguro porque si es verdad que comparte posición con 20 en los support y que viene del que más hace pero la realidad es que como su poder albedo es el que más genera porque porque tú plantas el campo y hasta te olvidas no tienes que estar perdiendo el tiempo de cambiar albedo tirar su habilidad recoger la partícula y cambiarte y eso es la puta clave tío es la puta clave tú pones esa mierda y puedes ignorar v2 30 segundos a menos que quieras tirar el último pero imaginemos que no quiere estirar por el motivo que sea que lo vas a hacer pero imaginemos entonces es un puto generador de energía no para la energía de una partícula cada dos segundos está el talento y claro el talento combinado con la probabilidad albedo está estúpido y estupidísimo y bueno hablando de estúpidos seamos a su segunda constelación que la verdad es hasta insultante dice durante 30 segundos no sé qué dice la joder cómo sería esto el florecer trascendental o algo así el crecimiento trascendental básicamente la activación de la e te aumenta tu daño todo tu daño todo tu daño un 30 por ciento de la defensa de albedo está que a cuatro veces esto está jodidamente roto y después te dice que tirar el último consume todos los está que hace una súper hostia que que los dejados alimentados estamos hablando que te está aumentando todo tu daño un 120 por ciento por la puta cara por la putísima cara que que cojones si ya estamos hablando que la defensa era mejor era bastante mejor ahora que porque ahora te aumenta todo este daño un 30 por ciento de esto bueno no de esto realmente un 10 por ciento de tu defensa total no es lo mismo vale un poco injusto realmente el efecto será más grande es decir aumenta este daño un 30 por ciento de tu defensa y aumenta este daño qué más quieres tío yo que se mira yo que se mira ahí está ahí está albedo que feliz vamos a dejarlo que el malo suyo luego su puerta constelación no se tiene aumenta el daño de los ataques en salto 30 por ciento a todo el equipo mientras estés en el área de la que no es pequeño para qué podrás querer esto para aquí para aquí personaje no lo sé dímelo tú luego el c6 pues bueno yo que sé yo que sé todos los miembros del equipo en el área a ver si un miembro del equipo y un miembro del equipo en el área está protegido por cristalidad si un miembros del equipo está en el área de la e y está protegido por un escudo creado por cristalización aumenta todo aumenta su año un 17 por ciento ya está ese personaje de un 17 por ciento más eso quiere decir que todos tus personajes pegan un 17 por ciento más porque claro como vas a estar cambiando el escudo de cristalización se mantiene y tú vas a estar en el área x de esa parte 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 del puto culo entonces vemos que al menos un personaje vamos vamos a decir que está bien vale está ok vamos a decir que está ok balance sobre todo y por lo menos la teoría vale la teoría te aporta daño cristalización con constantes que es una pasada o sea cada dos segundos vas a pegar una hoste de geo eso quiere decir que en tu equipo no necesitas una que limón porque vas a romper los escudos de geo gracias a la mierda está y también bueno normal no está un personaje de geo no necesita un personaje con crema para eso y además está súper súper op porque como hasta todo rato cristalizando en situaciones contra lo que te enfrentes contra enemigos que solo peguen un elemento eres inmortal imagínate navi 12 que todo el dueño de hielo le pegas un slide cristalización cristalización que antes de que se te acabe el escudo pero infinitamente antes de que se te acabe el escudo y te estás poniendo el dirigente es una fiesta tío es una fiesta tío es que es una locura o sea estamos hablando de un personaje que te va a dar una barbaridad de daño sobre todo si estás con algún personaje en específico y que te genera un montón de energía y te hace súper tan yo creo que sí luego al vero se vuelve una bestia después de la primera y también después de la segunda o sea son dos poder que cojones puso nada ahí hay dios mío que me pegó un tiro en la boca eso es por el meme de del poder espal ¿qué he hecho? ¿te he borrado algo? ah no, ostras, qué susto al ver se vuelve una bestia claro, son pobres estúpidos lo cual en cierto modo es hasta molesto la verdad ¿por qué? porque me jode es que hay mucha diferencia o sea, tú ten en cuenta que la defensa acaba haciendo a lo mejor pon tú el 60% de tu daño cuando tienes este talento la defensa acaba haciendo como el 95% de tu daño ten en cuenta que aumenta el daño de esto y el daño de esto y el daño de esto ya escaló por defensa ¿sabes lo que te quiero decir? si tú por ejemplo tienes la venida, yo qué sé aquí al 100%, bueno al 145 pues todo esto, este 145 va a aumentar un 120% se va a quedar en casi un 300% es una locura, tío es una locura y este daño también va a aumentar un 100% es que es demasiado es muy es que es estúpido es estúpido y lo de la generación de energía o sea, aquí lo tenía puesto el cálculo no lo dije porque se me olvidó pero estarías ganando un 63,83% más de energía durante la duración completa de la E ¿qué quieres que te diga? si es verdad que esta energía esto sí que hay que puntualizar regenera energía no es partícula por lo que esto no escala con una recarga de energía eso hay que tenerlo en cuenta eso hay que tenerlo en cuenta pero es que no es igual es que es una puta locura es una puta locura me molesta porque no quiero que vayan por ahí ya hubo polémica con chile porque el chile con y sin constelaciones hay diferencia bastante bastante diferencia pero lo de este personaje es una locura es verdad que siendo C0 no es malo pero es que las dos primeras constelaciones por favor también te digo son las dos primeras no es la 6 ¿vale? la toma importante son las primeras las dos primeras lo cual dentro de lo que cabe no me quejo tanto pero aún así me da por culo porque es que es que es que es que es que cambia demasiado lo fuerte que es el personaje es de más es que es una locura es una estamos hablando de que el primero te da un 64% más de recarga bueno más de energía por la cara por la puta cara y un 120% ¿qué cojones? ¿qué cojones? y luego si me es el sexto pues otro 17% más que se suma el 120% que se suma el escalado que se suma yo que sé tío yo que sé yo no tengo culpa yo soy el mensajero ¿vale? y después pues aquí tengo hablando un poco ¿no? es el mejor support para SIAO con diferencia y para Noel joder noel necesita energía lo vimos en la que necesita mucha energía y es el único personal que no genera energía no genera partículas mejor dicho con ataque básico sí pero se quite entonces necesita alguien que le dé energía y no había nada realmente bueno lo único que había era la Ningguan con el con la build de Malice o bueno la Ningguan como tal si quiere llevarla full daño no sé como digo es muy buena con SIAO y Noel así como cualquier equipo basado en Geo ¿vale? con un DPS que sea Geo luego es el personaje perfecto para comprar un equipo es lo normal en plan tú tienes un equipo pon tuyo yo que sé yo llevo a mi Bennett y a mi Chonyum ¿vale? porque son el combo de cuarto me pongo un Gile el que sea no importa el que sea ¿vale? ¿y quién pongo de relleno? Albedo Albedo porque Albedo va a hacer daño me va a dar energía por si por si me faltara por si me faltara me va a hacer más tan que el equipo en un equipo basado en lo que sea tío yo que sé en mi equipo de 20 ¿vale? yo tengo yo que sea el 20 y tengo a a a tengo a a a a a a a tiempo que pongo del hueco que me falta Albedo 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 me da energía para cambiar lo último me da esas explosiones de geo que mi equipo tiene problemas porque no tiene nadie que lleva Claymore entonces no puedo romper el escudo de geo va a hacer bastante daño no va a hacer tanque porque al final es un equipo en el que voy a quitar mucho entonces no sé es que es una pasada y luego aquí pues obviamente como este video lo hago lo voy a publicar un poco antes de que salga el banner ya lo voy viciando me renta a tirar por él y aquí lo digo siendo free to play es que si tienes el pitilisto en plan ¿sabes que me va a caer 5 estrellas? o el 5 estrellas de banner es decir que te cae un 5 estrellas del banner temporal y no fue el del banner ¿sabes que te va a caer? si realmente lo quieres al final es como cualquier personaje cógelo da igual como este ¿vale? si es por eso como siempre al final es un juego diviértanse ¿vale? diviértanse pero si es porque sea bueno espera de testeos aquí lo digo es que es la realidad o sea aquí en la teoría le digo es un pepino vamos a ver qué tal sale quizás esa área de explosión es súper grande y es el personaje más roto del juego quizás esa explosión es una mierdilla quizás está bugueado quizás es que pueden ser tantas cosas que es mejor esperar porque a lo mejor es bueno pero no hay un equipo que lo dudo pero a lo mejor no hay un equipo donde no lo dudo y recuerden que siempre hago el vídeo del banner si renta si merece la penita porque normalmente un free to play va a tirar por los 4 estrellas ¿vale? porque tú no no es consistente pensar en que te vas a sacar el 5 estrellas del banner porque normalmente va a salir en la tira 75 por ahí va a salir el P10 en 90 si nos ponemos en lo peor es que yo tengo mala suerte vale pues uno cada 90 suponiendo que solo cada 180 es seguro que te va a caer porque si no te cae la primera vez el personal del banner te cae la segunda eso quiere decir necesitas 180 tiradas para asegurarte que vas a sacar el del banner poniéndote lo peor porque todos decimos que tenemos mala suerte soy consciente es un todos lo hacemos ¿vale? tenemos mala suerte pues tienes 180 tiradas para merece la pena gastarse 180 tiradas solo por el 5 estrellas sin tener encuentras los los de 4 estrellas pues la verdad es que difícilmente difícilmente claro imagínate que ahora en el banner de este señor todo el mundo está convencido que va a estar bien vamos a suponer que esté bien vale y si después deben estar lisa y cae ya que hace te llenas de personajes de mierda te sale lisa 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 cae ya está eso es lo que te ha salido en el banner que hace entonces siempre con cuidado la verdad que le digo el personaje me parece está súper bien me cabrea el tema de las constelaciones son muy bestias son muy bestias sé que no nos van los talentos pero bueno dime que básicamente la EA se mata cuando cuando el enemigo tiene poca vida y da maestría elementar a todo el mundo vale esto esto si era relevante decirlo se me pasó pero bueno no importa porque se sigue haciendo buen soporte de todas formas una locura una locura de personas una locura de personas que no tiene edad 125 de maestría todo el mundo durante 10 segundos y lo vas a estar espameando en ese 12 segundos eres el mejor support a la hora de generar energía y tienes el coste más bajo del juego que quieres que te diga yo que quieres que te diga yo el personaje bueno el personaje es bueno encima con los bufos anjeos más bueno que todavía así que nada señores les dejo por aquí espero que les haya gustado el vídeo si es así déjenme like y suscríbanse para más de la caballita porque si no youtube no avisa y a veces tampoco lo hacen pero bueno y nos vemos en el siguiente video adiós chao